Banco Santander ha conseguido perforar la resistencia de los 6,85 euros, ofreciendo así una importante señal de fortaleza. El valor cotiza en los máximos de los últimos tres años y medio, con todo a su favor para continuar con las subidas hasta por lo menos el nivel de los 7,40 euros, máximos de 2010. Parece que el título vuelve a la escena alcista después de medio año de movimiento lateral. Sin embargo, no descartamos que a corto plazo pueda tomarse un sano respiro. Las subidas del 13% de las dos últimas semanas nos hacen valorar la posibilidad de ver un alto en el camino. Esto se podría traducir en la formación de un throwback a los 6,80 euros, niveles en los que lo más correcto sería volver a posicionarnos en el valor.